Y para ti me quedo Géminis Que aquí le mando besos y apapachos A mi camarógrafo, a mi productor, a mi manager Bueno, todo aquí un set de producción Que se nos está acabando aquí la lamparita Entonces nos vamos a apurar Pero que pacho, mi Géminis, por favor No llores No todo es malo en la vida No te tires al fango Ya levántese, porque nada más está así Órale, échele ganas Arriba, 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 corazones Porque tú mismo te malongueas Te saboteas, te discriminas Te tatatatatatata Yo lo puedo, yo lo tengo Y luego la vida es tan, verdad Tan irónica Y tan ingrata, que te va a poner en una disyuntiva Así es que arriba, echarle ganas A ponerse guapetón, echarle la enjudia Porque esta semana estará complicada Pero tú lo logras todo, con tu intuición Y con tus ganas de sacar todo adelante Géminis Canal Puebla Punto com